Y que returne en el cerro del potrero, suena de maciza sierra Ayer baqué de la sierra, ya me estaban esperando Verán unos compradores de Santiago y de Brando Son mis quesitos rancheros, los que ellos vienen buscando El cañón del bolinillo, tiene buen agostadero Ahí cuido mi grado, y puedo hacer lo que quiero Por las tardes yo me pierdo, tengo que atender mis riegos Por la rodilla del arroyo, las matas siguen creciendo Se confunden con felices, ahora se encuentra el gobierno Mis becerreros me dicen, este año ya va saliendo Ya voy a bajar al pueblo, a ese potrero querido Tienen fiestas de diciembre, y el dinero es requerido Voy a vender mis quesitos, que muy buenos me han salido Los quesos que a mí me compran, van para Estados Unidos Traemos quesitos rancheros, pa' familiares y amigos Los aduanales no saben, que el rey ya no es prohibido Ya vení mi mercancía, ya voy a gozar las fiestas De noviembre y de diciembre, no me importa lo que cuestan Y esperaré el año que entra, para volver a la sierra Para empezar a cantar Y los permiso primero Señores voy a cantarles, el corrido del borrego Era un día quince de junio, presente lo tengo yo En el ejido de Peña, con dos caballos jugo Un caballo colorado, con el que corrió primero Era del rancho la vara, del señor don chico bueno En la primera carrera, toda la gente apostaba Porque casi aseguraban, que el borrego la ganaba Cuando dieron voz de arranque Se parcieron muy parejo Como a la mitad del surco, que ahí va adelante el borrego Por ahí se oía platicar, como tres horas después Que el borrego estaba listo, para volver a correr Cuando traían al borrego, a la segunda carrera Que andaban paseando al moro, que era del rancho de Peña Desde Alejandro Cadena, con su morral en la mano Si esta carrera se pierde, pues quedaremos a mano Volví a dar la voz de arranque, se parcieron muy parejo Pero al salir el cabresto, volví a ganar el borrego Ese Alejandro Cadena, con su mano en la bolsa Pues ya les galean los dos, ya me voy pa' Santa Rosa El nacer siguiente vecino, no fue ni un impedimento Para que Octavio Burciaga, fuera un hombre hecho y derecho Hombre de pocas palabras, lo demostraba con ello Hizo el destino que un día, Octavio se enamorara Y que pusieran sus ojos, a su morena del alma Ella sin malicia alguna, con su cariño jugaba Octavio le dice un día, chaparrita de mi vida Dime si tú no me quieres, y yo te dejo tranquila Pero si juegas conmigo, por Dios te quito la vida El 28 de diciembre, el 92 corría Ahí en San José de Ramos, un baile se celebraba Y en mi la frente de todos, a Tabito desairaba Y encontró su compañero, ella bailaba y bailaba Dándole celoso a Tabio, y él nada más la miraba Hasta que ciego de rabia, desembotaba su escuadra Y un saludo al copa Efraín, el mocho Música Abitla ha respetado, todo mundo lo quería Música La fiesta estaba en su punto, que a los Ramírez perdían Toquenme carrera a muerte, que es mi canción preferida Se abrió paso entre la gente, llegó donde el mil estaba Con su pistola en la mano, le disparó por la espalda Cayendo enseguida muerta, sin saber lo que pasaba Octavito montó a caballo, y se perdió entre los cerros Atrás la gente rezaban, y preparaban sepelio A su chaparra querida, la llevan al cementerio Así pasaron tres días, y Octavio nadie sabía En el potrero vagando, sin olvidar a su ermila Mordió el cañón de su escuadra, y también se quitó la vida Mi padre Dios es muy grande Una vez más comprobado Lo que no pudo la vida, la muerte pudo lograrlo Este caso sucedió, allá en San José de Ramos Hablemos de un hombre con mucho respeto, yo les contaré su vida Nació allá en Durango, radica en el valle, él es Arnoldo García Música Momento de joven, estuvo en Vietnam, en la guerra combatía Música Suntó al enemigo, en muchas batallas, y así conservó su vida Música Investigaciones que siempre ha llevado Combatiendo a los bandidos Música Muchos delincuentes les ha echado el guante, los ha metido a presidio Música Siempre vigilando con mucho recelo, el pueblo que lo ha elegido Música Sabe respetar a los ciudadanos, por eso ha sobresalido Música Frontera del norte, ya tan conocida, ahí se escuchará el corrido Música El del comandante que mucho respetan, también sabe ser amigo Música Y así el comandante sigue trabajando, así ha pasado su vida Música Sus grandes amigos son Ramón Ayala, y también Chuy Quintanilla Música 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 Año del ochenta y ocho, señores les cantaré Música En el palmito Durango, del municipio de Inglés, se agarraron a balazos, los terrazas y la ley Música Aquella tarde de fiesta, se empezaron a escuchar, cinco muertos, tres heridos, fue resultado fatal Música Y tabacos de terrazas, y también su tío del cual Música No se sabían, no se sabían, no se sabían rascar Música Don Juan herido quedó, y José ya agonizaba Música Por miedo que le tenían, primero a él le tiraban, después Quintero y Cadena, también ellos los mataban Música O se hizo cantar su cuerno, a dos contrarios tu mano Música Ahora que estamos parejos, dos muertos por cada bando Yo con mi cuerno de chivo, pienso morirme peleando Música Los supuestos federales, de repente no pelearon Música Se montaron en su troca, a dos heridos cargando Si no en estos momentos, otros serían mis cantos Música De razas y sus contrarios, seguidos se están matando Música Viudas con hijos sin padres, es lo que han ido quedando Con sus pleitos personales, los panchones van llenando Música Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar Música Salen muy de madrugada, con destino a Ciudad Juárez Con sus trocas argadas, y sus buenas amistades Buenos de chivo y escuadra Música Llevan como credenciales Música Sin tener miedo a la muerte, quieren sus metas lograr No hay nadie que los venga, ningún retenpedral Con tranzas o con palazos Música Los han sabido burlar Música Saben que su recompensa, fueros de ranas serán Y entre vivos y mujeres, ellos podrán disputar Que toque la banda sierra Que el tigre quiero escuchar Y que se oiga hasta San Bernardo con Pameño Pedrosa Música De diferentes pueblitos, salen estos cargamentos Movimientos bien pesados En calidad 100% Van directo a la frontera Música María Juana y Doña Blanca Música San Bernardo y La Boquilla Sauces y el 5 de Julio San Javier y La Parrita También el pueblo chilero Y en la puerta de Cabrera Música Rancho Peña y el Potrero Música Mis amigos me despido Ya les canté este corrido De Santa María del Oro Tierra que yo nunca olvido De ahí salen callos fuertes Son consoña durangueses Y arriba tu leves Y arriba tu leves Donde no hay colvadera Tu aire Echala el no Música Me puse a escuchar el corrido Música Y algo pasó por mi mente Que ya le han cantado a muchos A muchos hombres valientes Pero ahora le cantaré A un amigo aquí presente Música Su nombre no he de decirle Pero ustedes lo sabrán Que es al paisa de la sierra Al que le voy a cantar Es un amigo sincero El tipo es a todo dar Música Por lo que yo he descubierto Y por lo que me han contado Es un amigo sincero Que le gusta echarle la mano Por eso es que tiene amigos Que siempre están a su lado Música Su nombre no he de decirle Pero ustedes lo sabrán Es al paisa de la sierra Es al paisa de la sierra Al que le vengo a cantar Es un amigo sincero El tipo es a todo dar Música Perdónenlo mal cantado Pero esto es de corazón Aquí dejo mi corrido A mi amigo el locutor A mi amigo el locutor Que es el paisa de la sierra Radio cierra la estación Música El Puma ya se despide Con gusto y de corazón Cantando este corrido A su amigo el locutor Es el paisa de la sierra Es el paisa de la sierra Radio cierra la estación Música 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 No quiero ceder a nadie Por lo que voy a cantar Por lo que voy a cantar Música La cosa anda muy caliente Y no me puedo aguantar Si usted se siente valiente Música La venganza no son buenas Las venganza no son buenas Se los puedo asegurar Música Que culpa tenía Benito Si se pensaba en vengar De frente hable de derecho Música No había ni que reclamar Música En una noche tranquila Lo vinieron a esperar Música Eran varios los malibres Las armas se oyen sonar En una lluvia de plomo Música Música La muerte herida encontrar Música Llega un saludo para todos Los niños de Corea San Javier, San Vicente Gente, la reforma Y el pueblo chilero Y chileganas, compad Música Música No le dieron tiempo a nada Ni siquiera de pensar Música Música Tal vez sería por el miedo Saben que iba a contestar Pero en un fuego cruzado Música Nadie se logra escapar Música A Benito lo mataron Sin poderse defender Sin poderse defender Música Aquellos que lo mataron Ya no podrán estar bien Las ovas al cuello se echaron Música Música San Javier y San Vicente San Javier y San Vicente Dayos del mismo corral No anden tentando a la muerte Se pueden equivocar En el panteón hay valientes Música Ahí se vuelven a mirar Música Música De una prisión federal Se les peló un gallopino Música De lo que ahorita les canto Música Bompitas esto si es cierto Sosebito por la barra Sete le encaja de muerto Música Primas llevaban por nombre Villanueva su apellido Música Música Por el gobierno buscado Porque ese fue su destino, de joven no lo aprendieron, nunca lo hallaron dormido Pero la suerte se cansa, eso ya está comprobado En el cañón de Torreales, un domingo en la mañana, le tocó la mala suerte y cayó en una emboscada Un saludo para toda la raza de mi rancho, allá en las iglesias, ánimo, ánimo delincuencia Se vendrá y un batallón, que con su misión cumplía Con gente de la Interpol, y unos cuantos de la CIA, lo querían esclavizar, unos gringos lo querían A Durango lo llevaron, a ese maldito penal Policias y judiciales, lo querían interrogar, con sus tratos especiales, ya se podrá imaginar En diciembre lo aprendieron, esto lo tengo presente Y muchos lo torturaron, querían saber de más gente Pero él nunca dijo nada, se les murió en las calientes Y en la sierra de Durango, se oye el rugir de las fieras Le echan de menos al rey, habrán ganar la deriva, no lo volverán a ver, ya se le acabó la vida Adiós mi esposa y mis hijos, mi querida descendencia No lo volverán a ver, porque la muerte es ausencia Una que lleva su nombre, en el rancho las iglesias Adiós compita querido, te llevo en el corazón Nos volveremos a ver, no sé ni dónde ni cuándo Quien te compuso el corrido, es el halcón de Durango Ah, puro diablo quemado, apestaba aquel lugar Pues se la estaban tronando, dos de Santiago en un bar Con ese jale que hicieran, uno se iba a retirar Con diez kilos de alacrana, que a Tijuana llevarían Cargando puro veneno, la vida se jugarían Pachito era el más contento, al volverse casaría Y salieron decididos, a cumplir con su aventura Sabían que era peligroso, y de eso no tenían duda Y para darse valor, quemaron la cola en Judas Pancho le dice a Samuel, último viaje que hago Tengo juntada una lana, quiero volver a Durango Voy a casarme con Julia, que me espera ya en Santiago Pero al llegar a Tecate, estaban los federales Empezaron los balazos, y no pudieron salvarte Samuel y Pancho murieron, porque no podían rajarse Cuentan que Pancho al morir, algo apretaba en su mano Era el anillo de moda, que a Julia le había comprado Y que llorando lo esperan, en Santiago papas guiar Julio salió a la corrida, temprano por la mañana La remuda que llevaba, era una mula lazana Al salir los temporales, se encontró a Montse Martínez Compadre Balavinata, sacó de sus maletines Compadre Balavinata, le contestó, no señor Voy a ver unos becerros, para venderle amador Cuando llegó a los botleros, ya lo estaban esperando Luego que lo ven venir, pronto pensaron matarlo Los que mataron a Julio, eran amigos traidores La pistola le quitaron, con sus cuatro cargadores La pistola que él llevaba, ese de antes la compró Se la compró a Amador Vaca, quinientos pesos le dio La mula llevó a la casa, con la silla ensangretada La mula claro decía, lo que a Julio le pasaba Ya con esta y me despido, con una flor de alelía El día de los santos reyes, ha muerto Julio García Música 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 A las patas de un caballo, le apuesta su dinero Música En el poblado de Peña, donde nació, si no muero Su delirio las carreras, y los caballos dijeros Música En Santa María del oro, en Santa María del oro, pocas carreras perdí Música Con mi caballo el Pachuco, les gané mucho dinero Les gané cueros de rana, y partidas de becerro Música En milla unión, les gané, con mi potranca criollita Música Le puse la marisela, muy ligera y muy bonita Le gané cuano ligero, fue una de mis favoritas Música Señores, pa' divertirlo Música Música Ay, tengo un rarco cuatralbo Música Y sienten la cuñadura, ahorita se los disfrazo Arrelis, ya un potro moro Y un burieto recién llegado Música 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 Yo vi correr al borrado Música En un futuro y te encantar Música Fueron cincuenta caballos, los que allí se la rifaban Cuarenta y nueve perdieron, el borrado les ganaba Música Música A ese caballo por bueno, no quiere mucho su dueño Música Música Cuando en las puertas están, nunca les demuestra miedo Le dice con su mirada, yo voy a ser el primero Música Y a miración por completo, pa' todos los carrereros Música Y dice el señor vino bueno, levantándose el sonrero A los carriles famosos, y a estos caballos ligeros Música Música Y Santa María del oro Música Tú sabes cuánto te quiero Música Sobre tu suelo nací, y olvidarte yo no puedo Saludos a mi Durango Música Música Le mandaba un vino bueno Música Desde Juli, Messi, Guagua, trajeron al cubanito Miguel Luna lo encargo Miguel Luna lo encargo, ya lo traían escogido Del rancho siete tinajas, dos años tenía el potrillo Música La primer vez que corrió, corrió con muy buen potrillo La gente se secreteaba, porque querían descubrirlo Pero le ganó el cubano, quedaron muy confundidos Música También jugó otra carrera, con un caballo al azán Esa era de Raúl Navar, no se podía ni pensar Que el cubano le ganara, sacándolo del corral Música También para un seis de octubre Música Jugo con el poniador Música Un caballo muy ligero, traía muy buen corredor Con quince días de cuido, también se le ganó Música Y el saludo para la familia Terrazas Todos los Luna y Puro Galeana Y échale bonito un sueño norteño Música Los dueños del alazán, la revancia le pidieron Con quince mil de los verdes, Luis Terrazas amarró Volvió a ganar el cubano, otra sorpresa les dio Música El señor Saúl Terrazas, dos carreras amarró Pa' jugar el mismo día, muy buen billete apostó Una con el musiquero, y otra con la quitapón Música Era un seis de septiembre, ese día por la mañana Raúl Rano y Luis Terrazas, mucho dinero apostaban Ellos le iban al cubano, pasará lo que pasará Música Le ganó a la quitapón Música Y también al musiquero Música La gente quedó asombrada, al perder tanto dinero Dicen que es cuestión de suerte No porque sea tan ligero Música Con su permiso señores Música Voy a cantar un corrido Música En Santa María del Oro Miren lo que ha sucedido Música Martes veintiuno de octubre Ochenta y seis al corriente Música Como a las seis de la tarde Dos hombres se dieron muerte Música Faustino Valdes el Grande Era un hombre muy jugado Música Música En varios enfrentamientos Música Su valor fue comprobado Música Lázaro se le acercó Música Con su pistola en la mano Música Sabes que estamos pendientes Música Y así quedamos a mano Música Y ahí lleva su corrido a par Donde quiera que se encuentre mi viejo Música Y desde el Alperes hasta el Meritito Santa María del Oro Durango Música Faustino le contestó Música Yo sé que eres muy valiente Música Pero tú vienes borracho Lo dejaremos pendiente Música Faustino se sintió herido De los balazos de muerte Música Sacó también su pistola Dándole un tiro en la frente Música Mataron a Don Faustino Música Se decía por donde quiera Música El hombre que lo mató Era Lázaro Rivera Música Se mataron dos valientes Así quedó comprobado Por una vieja resilla Miren lo que ha pasado Música Música Soy nacido allá en Durango En Santa María del Oro Mi pueblito consentido Que jamás olvidaré Música Me siento muy orgulloso De ese pueblo descender Música Porque es tierra de mis padres Y ahí me vieron crecer Música Me acuerdo de unos pueblitos Que están muy cerca de ahí Música En la puerta de Cabrera El Pikachu y Magistra Música Música Y también que se va con la delicia en Durango Y pueblos y conversinos compa Música Música Estas sauces pecardonan También el río de Sestil Música Nomás cruzamos el puente San Bernardo Divicé Música Los domingos yo paseé Música También tengo unos recuerdos Muy bonitos de mi ser Música Música De esas tardes tan serenas Que a caballo me paseé Música No quisiera despedirme Pero el tiempo ya se fue Música Yo no me explico de donde Estos rumores salieron Música En Escobedo Durango Unos caballos corrieron Unos caballos corrieron El alazán de Gustavo El otro era el tortillero Música El que corrió el alazán Ya en la región tiene fama Música Directo desde Chihuahua Ubaldo Rubio Ubaldo Rubio se llama Si esta carrera la pierdo No regreso a Villaldama Música Año del noventa y cuatro No se me puede olvidar Música Decía Gustavo Alvarado Alguien mas quiere apostar Alguien mas quiere apostar Aquí me sobra una plata Y me la quiero gastar Música Cuando pasean los caballos Que bonito se miraba Música Música Hombres, mujeres y niños Aquella tarde apostaban Era una cosa increíble Hasta tronchado jugaban Música Se oyó el mugir de un becerro Cuando las puertas se abrieron Música Se miró una polmadera Los caballos se vinieron Pero al salir el cabresto Llegó atrás el tortillero Música Discúlpenme mis amigos Porque hoy no quiero tomar Música Música Decía Gustavo Alvarado Ya me voy a retirar Vivo en San José de Ramos Si otra vez quieren jugar Música Música Ya les vino a demostrar Que también es ligero Le tenían muy poca fe Y le ganó al tortillero Música 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 Oiga usted Oiga usted señor del Olmo Vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango Si recuerda a los nevares De Santa María del Oro Donde usted Donde usted mató a mi padre Música Música Mi madre se ahogaba en llanto Yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años Como un sueño Como un sueño Lo recuerdo No entendí lo que pasaba Pero ahora Si lo entiendo Yo quise mucho a tu madre Y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada Cuando estaba embarazada Tu a nevares Me la roban Sé que no vas a creerme Pero así fueron las cosas Música 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 Esperé veintidós años Para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio Y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre Yo también voy a matarlo Música Ya pagué por esa culpa Diez años estuve preso No me arrepiento de nada Porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre Son años que llevo muerto El muchacho como un loco Le pegó cuatro balazos Pero al caer aquel hombre Miró el lunar Miró el lunar En su brazo En su brazo Hasta entonces comprendió Que a su padre había matado Música Decían que era la coeteada La que venía a robar Era una yegua Era una yegua la sana Música En la jinaja del oro Del estado de Durango Llegó el día de la carrera La gente estaba esperando Cargadas a la coeteada Apuestas seguían llegando Música Trescientas cincuenta balas El terreno se midió Cincuenta mil en billetes El pues ya depositó En las puertas diez segundos Fue el tiempo que se contó Música Cuando se abrieron las puertas Hasta la tierra tembló Chorito bajo la cuarta Ya la chaparra apoyó Adrián venía en la coeteada Sin dar venta Cabrincón En las doscientas cincuenta Venían las dos parejitas Cuando cruzaron la meta Carlos Aguirre les grita Ya les ganó mi chaparra No le han quitado Lo invicta Es cerros y cien vaquillas Alguna gente perdieron La chaparra de Sonora Ya tiene una invitación Para correr en el oro Con el champo de Torreón El amor El amor El amor Gracias por ver el video.